¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Nadie sabe quién es Ella dice que me quiere y no lo puedo creer Yo le dije que es muy bella pero no sé qué hacer Yo no soy mucho de antro pero voy por usted Esta chica quiere algo Y no está en este antro Ella quiere que la lleve a mi cuarto Nervioso pienso yo en esto Nadie sabe quién es ella Quiero saber quién es ella Ella me ha llevado las estrellas Que no sepa quién es ella Nadie sabe quién es ella Quiero saber quién es ella Ella me ha llevado las estrellas Que no sepa quién es ella Te voy a dar lo que pides pero te pido que no me olvides No Quiero estar toda la noche en mi habitación Darte besarte, cantarte, hablarte de arte Mi arte trata de enamorarte con esta canción Bella, quiero estar contigo toda la noche Bella, ya no te conozco ni me conoces Bella, por este cuerpo doy mi tiempo Para conocernos si vales el tiempo Tu pie, cadera, usted me lleva a las estrellas Por ti voy a donde sea Por ti voy a donde sea Tu pie, cadera, usted me lleva a las estrellas Por ti voy a donde sea Nadie sabe quién es ella Quiero saber quién es ella Ella me ha llevado las estrellas Que no sepa quién es ella Nadie sabe quién es ella Quiero saber quién es ella Ella me ha llevado las estrellas Que no sepa quién es ella Nadie sabe quién es ella Nadie sabe quién es ella Quiero saber quién es ella Ella me ha llevado las estrellas Que no sepa quién es ella Nadie sabe quién es ella Nadie sabe quién es ella Quiero saber quién es ella Ella me ha llevado las estrellas Que no sepa quién es ella